Tengo que ponerme guapo pa' ti porque esta noche te voy a ver Tengo que vestirme como un galán porque te voy a seducir Yo sé que también te vas a poner tu mini pa' de estalladita Y al mirarte yo me pongo a temprar con tu figura melodita Esta noche será mi noche porque te voy a seducir Te voy a seducir, amada mía, te voy a seducir, dueña de mi alma Te voy a seducir, tú eres mi amor, te voy a seducir, dueña de mi corazón Quiero que cuando yo pase por ti no te tengas que arreglar Porque ya quiero sentirte cara y como te mueves al bailar Tengo que intentarlo todo por hoy en esta noche aquí en el baile Tengo que bailar sabroso y sensual para llegar a conquistarte Esta noche será mi noche porque te voy a conquistar Te voy a conquistar, amada mía, te voy a conquistar, dueña de mi alma Te voy a conquistar, tú eres mi amor, te voy a conquistar con mi corazón Te voy a conquistar, amada mía, te voy a conquistar, dueña de mi alma Te voy a conquistar, tú eres mi amor, te voy a conquistar con mi corazón Gracias por ver el video.